En el video de hoy voy a mostrarte cómo configurar Microsoft Authenticator en un dispositivo AOS. Así que vamos a empezar. Así que aquí estamos en Office.com en nuestro Google Chrome y desea ir a Office.com porque desea iniciar sesión aquí en primer lugar. Una vez que haya iniciado sesión, debería haber algo como esto porque actualmente estoy firmado aquí. Así que una vez que estés aquí, lo que quieres hacer es hacer clic en la parte superior derecha de la pantalla. Aquí puedes ver el botón de tu perfil. Haz clic en el i, a continuación, en mi cuenta Microsoft. Haz clic en esta. A partir de aquí, lo que tienes que hacer es hacer clic en la pestaña de seguridad, aquí a la izquierda de la pantalla. Haz clic en ella y ahora podrás ver estas cuatro opciones y lo que quieres es la opción de seguridad avanzada. Así que usted quiere hacer clic en este también. Así que una vez que haga clic en que uno, entonces lo siguiente que tendríamos que hacer es que vamos a hacer clic aquí en añadir una nueva forma de iniciarse. Vamos a verificar de modo que seríamos capaces de añadir nuestro autenticator. Así que haz clic en eso y luego desde aquí quieres hacer clic en usar una aplicación aquí. Así que haz clic en esta y desde aquí quieres hacer clic en obtenerlo ahora y desde aquí quieres descargar la aplicación desde tu teléfono o tu tableta o lo que sea en tu dispositivo AOS. Así que como puedes ver aquí en mi teléfono, en mi teléfono AOS, ahora voy a descargar el Microsoft Autenticator aquí en mi dispositivo. Así que esto es de la tienda de aplicaciones así que si no tomaría mucho tiempo para la descarga y mientras que se está descargando, desea hacer clic en siguiente aquí para que usted sería capaz de obtener este código QR aquí. Y ahora, como puedes ver, lo he descargado. Así que ahora voy a hacer clic en abrir en mi Microsoft Autenticator y luego desde aquí solo voy a aceptar, aceptar y continuar y luego desde aquí tienes tres opciones. Así que lo que usted quiere ir para aquí es escanear un código QR porque tenemos un código QR ahora o simplemente podría iniciar sesión con Microsoft con su correo electrónico y contraseña y que tendría que verificar. Y así sucesivamente. Así que en este caso, solo voy a escanear un código QR así que voy a hacer clic en eso y haga clic en permitir y luego desde aquí estoy simplemente va a escanear aquí y ahora desde aquí solo voy a hacer clic en permitir para este y solo tiene que esperar a que este y desea hacer clic en permitir siguiente y luego ir a su identificación de la cara allí mismo y ahora una vez que estás aquí lo que quieres hacer es que desea omitir este derecho aquí. Así que solo estamos interesados en la creación de este derecho aquí y haga clic en finalizar y al igual que ahora está configurado para su Microsoft Autenticator en su dispositivo AOS. Así que sí espero que este video fue útil para usted. Eso es todo. Gracias por verlo.